Tenemos especies que son muy, muy valiosas. La principal es el gorrión de Worden, que es una de las cinco especies más importantes en toda América, en todo el continente americano, porque sus poblaciones son muy bajas, su reproducción ha reducido tremendamente y la única parte donde se le está protegiendo en una reserva privada es en el municipio de Saltillo. Con el apoyo que nos está dando la presidencia municipal, por primera vez lo recibimos en el museo, un apoyo de esa magnitud y con ese objetivo en particular, nosotros vamos a proteger no solamente el gorrión de Worden, también el perrito llanero, perrito de las praderas como lo conocemos, que es otra especie en peligro de extinción, el águila real que se reproduce dentro del municipio de Saltillo. Yo pienso que hay muy pocos municipios en nuestro país que siendo el águila nuestro emblema nacional, puedan tener la satisfacción y el orgullo de decir que en su propio municipio, en su propio territorio, el águila real todavía construye sus nidos, pone sus huevos y saca adelante sus pollos.